Las MMA son un deporte en el que las rachas son extremadamente importantes. El momento por el que pasan los peleadores puede afectar su confianza y su nivel dentro de la jaula. Hemos visto a peleadores disfrutar enormes rachas ganadoras, pero también caen en terribles rachas negativas de las que jamás salen y que normalmente terminan con sus carreras. En algunas extrañas ocasiones, los peleadores logran recuperarse de estos difíciles momentos y revivir carreras que parecían inempicada. Esto es muy poco común, pero si ocurre, normalmente logra cautivar a los aficionados del deporte y convertir a sus protagonistas en reconocidos ejemplos de perseverancia. Esta es una lista de 5 peleadores que resurgieron en el deporte y llegaron más lejos que nunca después de haber fracasado. Si disfrutan el video, les agradezco que le den me gusta, porque esto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas. Sin más preámbulo, empezamos. Esto es MMA en español y estos son los 5 mejores resurgimientos de peleadores en la UFC. Número 5. Dustin Poirier. El diamante Dustin Poirier tiene una de las historias de perseverancia más notables del deporte. Poirier entró a la UFC en 2011 en la categoría de peso pluma y pasó 4 años luchando por una oportunidad de llegar a disputar el cinturón sin poder lograrlo. Cada vez que lograba hilar 2 o 3 victorias, tenía una dura derrota que lo hacía caer en los rankings de la división, como su derrota contra el zombie coreano en 2012, contra Cobb Swanson en 2013 y su derrota por knockout contra Conor McGregor en 2014. Después de estos 3 intentos fallidos de alcanzar una oportunidad por el cinturón, Poirier se mudó a la división de peso ligero, pero en ese momento parecía que siempre sería un peleador de media tabla. Sorprendentemente, Dustin tuvo un impresionante resurgimiento desarrollando un gran boxeo que lo llevó a ganar 9 peleas con los puños y solo a perder una durante los siguientes 5 años. Esto incluyó victorias enormes como sus knockouts contra Justin Gage y Eddie Álvarez y su gran victoria por decisión contra Max Holloway en 2019 para asegurar el cinturón interino de la UFC. Poco después, Dustin recibiría la oportunidad de pelear por el cinturón indiscutido y sufriría el mismo destino que el resto del top de la división, cayendo ante Javib por su misión. Pero una vez más, el rey de la perseverancia volvería y conseguiría una victoria espectacular contra Dan Hooker y vengaría su derrota de 2014 contra Conor McGregor. Esto apusta a Dustin en la cima de la división y como un campeón sin corona debido al retiro tentativo de Javib. Poirier jamás ha perdido dos peleas consecutivas y se ha consagrado como uno de los peleadores que mejor se reponen a la adversidad. Número 4. Justin Gage Justin Gage es uno de los peleadores más emocionantes y reconocidos de la categoría de peso ligero de la UFC. En sus inicios con la compañía pasó por una etapa muy difícil que hizo parecer que jamás llegaría a competir en la cima del deporte. Justin llegó proveniente de World Series of Fighting, una promotora donde tuvo increíbles peleas durante años y en 2017 apareció como un peleador invicto en la UFC. Justin entregó actuaciones emocionantes de inmediato pero su estilo agresivo que ignoraba la defensa por completo lo hizo salir noqueado ante Eddie Álvarez y Dustin Poirier en peleas parejas que podían haber sido para él de haber peleado un poco más controlado. Así que Justin pasó de estar invicto a ser noqueado dos veces seguida y parecía que su carrera estaba en la línea cuando enfrentaba a James Vick en el 2018. Después de una intensa guerra de palabras, Gage logró noquear a Vick y conservar su puesto en la UFC que hubiera sido muy difícil de mantener y haber caído en una racha de tres derrotas seguidas. Después de esto, el cambio en el estilo de Justin fue evidente. Ya no era el peleador 100% aguerrido que avanzaba y recibía golpes con tal de conectar los suyos. Ahora parecía más preciso y estratégico y esto lo llevó a una racha de cuatro victorias por knockout consecutivas sobre algunos de los nombres más importantes del deporte y así Justin pasó de estar a punto de perder su puesto con la UFC a renovar su estilo y contender por el cinturón indiscutido de la UFC ante Javiv Nurmagomedov en octubre del 2020. Hoy en día, Justin tiene cinco victorias en la UFC, todas por knockout, es extremadamente popular con los aficionados y es evidentemente un miembro del top 5 de la división. Todo esto gracias a que fue capaz de reinventar su estilo y pasar de haber estado al borde del despido a pelear por el cinturón más competido de la UFC. Número 3. Jorge Masvidal. El resurgimiento de Jorge Masvidal en 2019 fue tan famoso que se ha vuelto un término con los aficionados del deporte y el mismo Jorge ha promovido que se conozca como la resurrección. Masvidal es un veterano del deporte que extrañamente nunca fue muy conocido por los aficionados, hasta bastante tarde en su carrera. Jorge entró en la UFC en 2013, pero fue realmente reconocido, hasta mucho más tarde en su carrera. De 2013 a 2017, Jorge ganó nueve peleas y perdió seis, pero de esas derrotas, cuatro fueron decisiones divididas y algunas bastante controversiales. Así que Masvidal tenía un récord de derrotas por decisión dividida, y estas constantemente cortaban sus rachas ganadoras y le impidieron llegar a pelear por el campeonato. La más dolorosa de estas fue ante Damian Maya en 2017, en una pelea que parecía determinar al contendiente número uno, en la que Jorge dejó ir lo que parecía ser su última oportunidad de alcanzar el oro. Pero lo que vino después fue uno de los resurgimientos más espectaculares del deporte. Masvidal se tomó un descanso por primera vez en su carrera, y pasó todo el 2018 sin pelear. En ese tiempo participó en el popular reality show latinoamericano Hexatlón. El show requería que los participantes estuvieran separados de la sociedad durante 13 semanas. Los competidores estaban desconectados de la sociedad y viviendo apartados en República Dominicana. En el futuro, Masvidal declararía que este fue el momento crucial en su vida, en el que pudo estar solo, y revaluar su carrera. Másvidal volvió renovado, y a pesar de que la UFC intentó usarlo para construir el nombre del popular Darren Till, Jorge consiguió un increíble knockout que dejó a todos boquiabiertos, y de paso, golpeó a Leon Edwards en una confrontación detrás de vestidores. Cuatro meses después, conectó el knockout más rápido de la historia, y el mejor del año, ante el entonces invicto Ben Askren, en una pelea que lo disparó a la fama en cinco segundos. Jorge ya no parecía estar cerca del retiro, sino que estaba nuevamente dentro de la lucha por el cinturón, y por si fuera poco, tuvo una última gran pelea en 2019, en la que derrotó al famoso Nate Diaz, y se consolidó como el contendiente número uno, solo ocho meses después de regresar al octágono. El viaje a República Dominicana, y el cambio a un estilo más explosivo, hicieron pasar a Jorge de parecer un peleador más, al peleador más comentado del 2019, y un nuevo contendiente al campeonato mundial. Número dos, Jan Blachowicz. El fuerte polaco Jan Blachowicz, empezó su carrera en la UFC con dos victorias y cuatro derrotas, y de alguna manera, en 2020 lograría capturar el campeonato mundial de peso semi-completo. La del polaco es una de las historias más extrañas e inesperadas de resurgimientos en el deporte, porque pocos peleadores han iniciado tan mal una carrera en la compañía, para después terminar triunfando. Le tomó a Blachowicz del 2014 al 2017, el siquiera llegar a tener el mismo número de victorias que derrotas, y así, dejar de tener un récord negativo dentro de la compañía. En ese momento, parecía más probable que el polaco fuera despedido a que fuera campeón algún día. Durante el 2017 y 2018, Jan mostró un nivel bastante mejorado, y logró cuatro victorias seguidas, las cuales serían cortadas por Tiago Santos, que lo noqueó a inicios del 2019. Pero después de eso, Blachowicz continuó con gran nivel, y tuvo una victoria crucial contra el ex campeón de peso medio, Luke Rockhold, en la que el polaco conseguiría un increíble knockout, que incluso rompió la mandíbula de Rockhold. Después, vinieron victorias sobre Jack Arezosa y Corey Anderson, y al mismo tiempo, el campeón John Jones subió a peso completo, dejando el título vacante, y se programó una pelea entre Jan y Dominic Reyes. Honestamente, esta pelea pareció una ceremonia de coronación para Reyes, que era incluso considerado el peleador que técnicamente derrotó a Jones en una cerrada decisión que fue muy controversial. Blachowicz sorprendería a todos con un knockout de segundo round sobre Reyes, y así, el peleador que tardó tres años en dejar de tener un récord perdedor en la compañía, se coronaba campeón seis años después de su debut. Después de ser entendiblemente menospreciado por todos, y ser el campeón menos esperado del 2020 en la UFC. 1. Robert Whitaker Este puede ser el caso del mejor cambio de categoría de peso de la historia de la UFC. Robert Whitaker se unió a la UFC, en diciembre del 2012, en la categoría de peso welter, y tuvo poco éxito. Consiguió dos victorias, pero después, tuvo derrotas consecutivas, contra Kurt McGee, por decisión, y Stephen Thompson, por knockout técnico, y con esto, su permanencia en la compañía parecía incierta. Si su racha de derrotas continuaba, y tenía un récord negativo dentro de la compañía, un despido podía llegar en cualquier momento. Pero fue entonces, cuando vimos tal vez el cambio de división más sabio de la historia. Robert decidió subir a peso medio, una categoría 7 kilos, o 15 libras, por encima del peso welter. Y ahí, comenzaría la historia de uno de los mejores peleadores de los últimos años. Whitaker entró en una impresionante racha de 9 victorias consecutivas, y además, contra algunos de los nombres más peligrosos de la UFC, como Raya Hall, Derek Brunson, Jack Arezosa, y Joel Romero dos veces. Este impresionante racha, lo llevó a conseguir el cinturón, y lograr defenderlo, y el australiano, pasó de parecer un mediocre peleador en peso vuelter, a la cima del mundo en peso medio. Después de 5 años sin ser derrotado, Whitaker finalmente cayó ante el talentoso Israel Adesanya, y su racha terminó. A pesar de haber perdido el cinturón, Robert continúa en la élite del deporte, y victorias sobre Darren Till y Jared Canoneer, demuestran que de no ser por Adesanya, nadie hubiera podido quitarle el cinturón al australiano en años. Al momento de grabación de este video, Whitaker tiene 11 victorias en peso medio, y solo una derrota contra un peleador invicto, para protagonizar uno de los resurgimientos más increíbles de la era moderna de la UFC. ¿Cuál les pareció el mejor resurgimiento, y cuál nos faltó agregar? Les agradezco por dar me gusta al video, dejar un comentario, o ver nuestra tienda en línea. Esto nos ayuda a seguir creando cada vez mejor contenido de MMA. Gracias, que tengan un buen día, y que Dios los bendiga.